Hola que tal a todos mis youtubers una vez más aquí con todos ustedes El día de hoy nos encontramos aquí en lo que viene siendo la calle Edinger y la Golden West Aquí en la ciudad de Huntington Beach Donde el día de hoy daremos un recorrido aquí por el suami de Golden West Así que no se nos despegue y ahorita nos vamos a estar mirando por ahí Y bueno pues aquí nos encontramos en lo que viene siendo los estacionamientos de este suami de Golden West Estamos en los estacionamientos del lado de la calle Edinger Aunque también tiene más estacionamientos del lado de la calle Golden West Y son totalmente gratis así como también la entrada a este suami Pues este suami es muy popular aquí en toda esta región Pues ya que en este suami se vende de todo Aquí si usted quiere encontrar pues cosas nuevas pues las va a ver así también como usado Lo de segunda mano Y pues aparte de eso pues aquí va a encontrar muchas piezas o cosas que esté buscando de colección O también muchas cosas antiguas así Muchas antigüedades que van a poder encontrar así fácilmente y a muy buen precio Y pues aquí los dejo con el video y espero que lo disfruten ¡Aquí se! ¡Aquí se! ¡Para può! ¡Aquí se! ¡Aquí se! ¡Aquí se! ¡Aquí se! La blu. La blu. La blu. ¡Vamos! 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 . . ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Un dólar, un dólar, un dólar! ¡Gracias! 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 La pintura de la pintura es un poco más grande. ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres que se vayan a ver? ¡Suscríbete! ¡Mi piso! ¡iserá la otra! ¿Quieres que se vayan a ver? ¡Loste, mira, para el otro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un bebé, un banjo, un rambi. Un dólar off de coffee or a donut. 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 ¡Gracias! ¿Está bien? Sí, es un color negro. Aquí hay un poco de un otro. ¿Puedes mover el cabello? ¿Verdad? 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 ¿Verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno mis amigos pues esto ha sido todo por hoy en este recorrido por aquí por el Swami de Golden West espero que les haya gustado y no olviden suscribirse dejar su like y su comentario así que nos vemos hasta el próximo video.